Este es el mensaje de hoy, martes 16 de febrero. Ayer Jesús nos decía, ¿por qué esta gente perversa pide una señal? Piden una señal porque quieren comprobarnos que Dios no existe, pero al mismo tiempo nosotros que creemos vemos señales por todos lados. Jesús decía, no se le dará una señal, no porque no se la quiera dar, sino porque ellos no son capaces de verla, se están rodeados de señales. Eso lo sabemos nosotros que vemos señales por todos lados. Y hoy Jesús nos dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Son dos levaduras muy feas. Además, la levadura de los fariseos es la hipocresía religiosa. Decir que conozco a Dios, aparentar ser cristiano, decir que creo en la resurrección y no creerlo. Utilizar la palabra de Dios y utilizar la religión para imponerme a los demás, para creerme sabio. Y la levadura de Herodes es la política, el ateísmo político, el afán de poder, el afán de dinero. Estas dos cosas son las que están convirtiendo a la humanidad en paja, en pasto, la están rompiendo. Y Dios no quiere que su iglesia, que los suyos, participen de esa doble maldad que está destruyendo al mundo. Necesitamos mantenernos despiertos.